La participación ciudadana durante la consulta para decidir la construcción del corredor cultural Chapultepec aumentó en el transcurso de la tarde. Entre la una y las tres de la tarde se observó mayor cantidad de vecinos tanto en la casilla ubicada a un costado del Ángel de la Independencia como en la del mercado Cuauhtémoc. Una constante en la plática de los vecinos que se encontraban formados para votar era la poca cantidad de casillas instaladas en las zonas donde afectará la construcción del corredor. Argumentaban que en colonias alejadas de la zona donde se pretende construir la obra se colocaron más casetas que en las colonias Juárez, Roma, Cuauhtémoc y Condesa donde los vecinos serán afectados directamente. En promedio, quien quería votar tenía que permanecer formado 20 minutos en las casillas del Instituto Electoral del Distrito Federal. Con imágenes e información de Yara Silva, El Gráfico.